El exilio es la imposibilidad de habitar el lugar que es tu lugar propio, que puede ser un lugar físico, geográfico, puede ser un lugar mental, puede ser un lugar anímico. Entonces, algo o alguien, una fuerza que tú no controlas y que es una fuerza enemiga, desde luego te impide estar en el lugar que para ti es el lugar propio y natural. La ridícula idea de no volver a verte es el libro más libre que he escrito en mi vida. Para mí la madurez literaria pasa por la conquista de esa libertad interior, que verdaderamente es muy difícil. Una libertad de los propios miedos, de los prejuicios, de las exigencias del mercado, de las exigencias de la gente que te rodea. Entonces, ser verdaderamente libre de dejarte atravesar por la historia que cuentas, pues es un logro que, insisto, es muy difícil. Yo creo que no he alcanzado la libertad total todavía, pero creo que este libro está muy cerca de esa especie de vuelo, de esa especie de baile ingrávido que debería ser escribido. Me llegó el email de mi editora, Elena Ramírez de Seis Barral, pidiéndome que prologara un diario de duelo pequeñísimo, de 28 páginas que Marie Curie había escrito en el año siguiente a la muerte de su marido, que un día salió de casa, le atropelló un carro de caballos y le mató en el acto. Entonces yo me leí esas 28 páginas y la verdad es que me estallaron en la cabeza, no solo por el paralelismo de la muerte del marido de Marie Curie, porque fuera un diario de duelo, yo mi marido Pablo Lezcano murió también hace ahora ya cuatro años, sino porque de repente me topé con esa mujer cuya vida yo creí que conocía, pero no es verdad, luego cuando me he puesto a estudiar sus biografías profundamente me he dado cuenta que no sabemos nada de la vida real de Marie Curie. Entonces me topé con esa vida, la recordé y me di cuenta de hasta qué punto, salvando las enormes distancias de que ella es un genio, pues la vida de Marie Curie podía tener tantos puntos de contacto para reflexionar sobre mi propia vida y en realidad sobre la vida de todos. Vamos a ver qué ley del aborto sale, cada vez la están recortando más su propia ley del aborto, porque tampoco tienen quórum ni siquiera en el PP. Vamos a ver este descerebrado de Gallardón, que verdaderamente es que no entiendo qué le ha pasado, le ha debido de dar una varicela, que le haya afectado el cerebro, porque no entiendo qué le ha pasado. Pues vamos a ver en qué termina ese proyecto de ley, cada vez está más recortada su propio proyecto de ley, porque ni siquiera tiene quórum dentro de su partido. Algunos jueces, yo creo que ahora mismo la sociedad piensa que son los únicos interlocutores, no es todo el sistema judicial para nada, porque gran parte, sobre todo los órganos de poder del sistema judicial, pues están impregnados por los colores partidistas. Una de las cosas que yo creo que nos ha dado bastante esperanza es que el juez Castro imputara a la infanta, porque yo creo que primero la imputación no quiere decir, como todos sabemos, culpabilidad, o sea, simplemente quiere decir que hay suficientes indicios para procesarla. Yo creo que es evidente esto, no hay ni una sola persona en este país que no piense que la infanta tiene los mismos indicios que otras personas que están imputadas ya en este caso. Entonces, por Dios que la imputen, por simplemente, yo no es ya porque no es que quiera, que es que la venganza y que la machaquen, no. Lo que quiero es verdaderamente tener la confianza y la esperanza de que en este país existe la justicia. Y si no la imputan, pues realmente es que no vamos a poder creer en la justicia. Entonces, necesitamos creer en las instituciones, como decía antes. En esta enorme crisis que estamos atravesando, necesitamos un poquito de confianza y un poquito de esperanza. Así que espero verdaderamente que, gracias a Castro, que ahí está empujando y empujando y empujando, pues que la imputen. Luego se verá, luego se verá, tendrá que demostrar, que demuestre. Le concedo hasta el beneficio de la duda y la presunción de inocencia, pero que la imputen. Hay 630.000 familias ahora mismo en este país que no solo todos los miembros están en paro, sino que además ya han perdido todo tipo de subsidio, ya han consumido el paro, ya han consumido el salario social, tienen 6 meses para poder volver a pedirlo, si es que se lo dan y si es que hay dinero para pagárselo, cuando se lo den. Y no tienen ni un solo ingreso, o sea que eso ya es, ya están viviendo en la exclusión más absoluta y en el hambre, en este país se está pasando hambre literal, los niños pequeños, todo, o sea es una cosa terrible. Entonces ante ese dolor social terrible y ante además el hecho claro y cierto de que no escuchan los políticos, pues la gente está acudiendo a fórmulas, digamos, de protesta como lo que se haya venido a llamar los scratches y tal. A mí me parece, y siempre lo he dicho, eso a mí me parece lógico, me parece que la sociedad es demasiado buena incluso. La inmensa mayoría de los scratches, hay una manipulación de esto, yo creo que hay mucha más violencia en la manera condenatoria, en las palabras condenatorias que los políticos dicen con respecto a eso, a los llamados scratches que en los verdaderos scratches. La inmensa mayoría de esos scratches, según testigos presenciales, son completamente pacíficos, absolutamente pacíficos, vamos. De hecho ha habido policías que se han negado a actuar en contra de la gente, que les pedían y decían no, ¿por qué? No están haciendo nada. Así que me parece increíble que se les compare, por ejemplo, con los nazis, vamos, es que es una cosa de vergüenza, es una cosa de vergüenza. Esta sensación de fraude a de fraude criminal, o sea, realmente como de la más baja estofa, de criminales de la más baja estofa, en una de las cosas que se ve más clara es en el fraude, vuelvo a repetir, de las preferentes, ¿no? Y en esos directores de agencias bancarias que se han atrevido realmente a engañar y robar los ahorrillos de ancianos que eran sus vecinos. Además, hace falta ser miserable. Bancarín utilizando efectivamente fundaciones de niños con discapacidad y tal y cual, ¿no? Vinos válidos para robar o el caso de los seres, ¿no? Los seres de Andalucía, estos desviando el dinero para la gente en paro también, los subsidios del paro o, bueno, en fin, cosas espeluznantes. Dices, pero bueno, ¿a dónde vamos a llegar, no? Verdaderamente a la explotación de los más débiles. Yo creo que Andalucía ha reaparecido en un momento equivocado, tenía que haber reaparecido en Halloween porque es que es como un fantasma, un vampiro, en esa cara la vampírica que tiene. Me parece un delirio más dentro de esta sociedad delirante y convulsa, ¿no? Y, bueno, creo que delirio patético porque una de las pocas cosas que Andalucía había hecho que parecía respetable y razonable es haberse ido en un momento de gran poder popular, ¿no? Pues eso yo se lo respetaba porque muy poca gente o nadie lo ha hecho, ¿no? Y que ahora tire por la borda lo único que a mi juicio parecía respetable haciendo el payaso de este modo, vamos, me parece increíble. Sigue siendo un gran periódico, pero claro, ha estado machacado por la crisis, como decíamos, primero la crisis económica general, luego la crisis mediática que todos sufren del cambio de modelo tecnológico, luego una crisis económica propia del país que se trancó de una manera tremenda y llegó a deber, o sea, de la empresa llegó a deber, no me cuento, 5.000 millones de euros, ahora creo que debe todavía 3.000. Entonces, todo eso, las vacas flacas decíamos que no aportan nada bueno. Sacan muy a menudo lo peor de cada cual, ¿no? Entonces, el pay yo creo que, en fin, está en un momento crítico, crítico, y cuando echas a un montón de gente, menos mal que se llegue a un acuerdo al final, ha sido muy dura la reconversión a un periódico más pequeño, luego cuando echas a un montón de gente, es muy difícil hacer un periódico con la misma calidad, con un tercio menos de gente. Entonces, no sé, vamos a ver qué pasa, ¿no? Está, como todo el resto de los medios, está en una encrucijada. ¡Gracias!